¡Feliz cumpleaños deseamos para ti! Que Dios son impotente te quiera bendecir ¡Feliz cumpleaños que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad! A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar ¡Feliz cumpleaños que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad! ¡Feliz cumpleaños que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad! ¡Feliz cumpleaños que Dios en subro o f gold! ¡Feliz cumpleaños que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad!